Extraeremos los factores, así que primero, acá hay un número, ¿verdad? Tendrá raíz cuadrada exacta, o sea, ¿habrán dos números iguales que multiplicados de este 25? Sí, ¿verdad? 5 por 5 es 25, así que vale 5. Ahora por acá, hay un 6, y como este número 6 se puede dividir entre este 2, lo dividimos, sería 6 entre 2 es 3, ¿verdad? O sea, va a quedar x con exponente 3. 3 es impar, o sea, si x es negativo, todo esto sería negativo, pero no debe salir negativo de una raíz, por eso se le debe colocar valor absoluto, listo, ahora sí, esto garantiza que es no negativo, por propiedad, ahora viene acá, 8 entre 2, que sale 4, acá no hace falta colocar valor absoluto, porque como el exponente es 4, hace que todo esto sea no negativo, listo. En algunos libros no coloca un valor absoluto en los libros más básicos, pero lo correcto es colocarlo, ¿de acuerdo? Fin.